Lo contábamos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en Italia para cumplir una serie de compromisos. Hoy se ha reunido con el Papa Francisco en el Vaticano. El mandatario venezolano fue recibido por las autoridades de la Santa Sede, entre ellos el prefecto de la Casa Pontificia. El presidente de Venezuela lleva consigo varios obsequios que fueron entregados al Papa Francisco, entre ellos una imagen de la patrona del país, la Virgen de Coromoto, un cuadro del libertador Simón Bolívar, un morral con los libros del comandante eterno Hugo Chávez y una estatua de José Gregorio Hernández. Este encuentro fortalece los lazos del gobierno venezolano con la Iglesia Católica y en especial es importante destacar que es el primer encuentro entre Nicolás Maduro con el Papa Argentino, el Papa Francisco, el primer Papa Latinoamericano.